Hola damas y caballeros y bienvenidos a otro video del canal de Yastagonzoo ¿Qué tal? Hoy nos voy a dar cuartel Ahem, ahem, ahem Así que vamos a empezar fuertes desde el principio ¿Qué os parece? Bien ¿Por qué golpeas a ese maniquí? Es que odio a la gente falsa Bien, ahora que ya hemos hecho el chiste inicial malo, vamos a buscar el puto interruptor y de hecho, mientras no encontramos el interruptor voy a seguir a olvidarlo Vale, estaba uno de los dos de aquí, aquí está ¡Ay, qué mala suerte! Tenía una lista larga de chistes Así que vamos a tener que pasar e ir directamente al lado de la gente Tenemos cinco puntos de curación, de acuerdo Vamos a ver cómo tenemos los puro trueno, rayo carga, vale Vamos bastante mal de PPS en alguno Así que no sé si irá a curar, pero bueno Eh, sí que vamos a bueno, sí, venga vamos a curar que tenemos cinco o sea, tenemos cinco puntos de curación aunque es que me da penita por el hecho de que con lo útiles que son los puntos de curación gastarlo ya tan pronto pero bueno a ver, que no pasa nada lo que vamos a hacer seguramente sea eh, gastar las pociones a ver, a ver, a ver vamos a ir a la tienda es que no me arriesgo es que no me arriesgo no, 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 no mejor casi que no me arriesgo porque a ver, espera ¿cuántas pociones tenemos? Siete he restado todos vale, vamos a coger tres hiperpociones aunque sea no sé por qué está llenando tan lento tan jodido de mi dilinto pero bueno a ver venga comprar vamos a comprar tres hiperpociones para tenerlas de rigor ah, y cinco ultraballs que recordemos que puedo comprar cinco pokeballs por ciudad sí, es una putada pero bueno es lo que he decidido no vamos a vamos a curar y gastamos un punto de curación pero es que no sabemos qué tipo de pokemon puede tener y creo que surge tenía hasta el 50 y algo de nivel así que a ver qué niveles teníamos nosotros bueno creo que estaremos bien creo que estaremos bien a no ser que nos mande a un pokemon de en plan todo mazado una especie de john cena de los pokemon en plan ahí yo y todo esa niguez porque es de de niggas y ya sé que yo no puedo decir niggas pero bueno creo que el no ser de estados unidos me da un pequeño permiso vale ya me callo ya sabéis chicos ojos que no ven corazón que no siente doctor insisto en anestesiar al ciego antes de operar la corazón abierto tonterías eeeh que bueno que bueno no mierda aaa claro ahora hay que volver a hacerlo así que mientras tanto si que os voy a dar una una pequeña clase magistral de chistes veamos tío tío tú a que te dedicas yo trafico con órganos por favor no tienes corazón no pero me llega uno el jueves y uno dedicado tan solamente a este gimnasio ¿cuál es el último deseo del condenado a la silla eléctrica? que nos cojamos todos de la mano vale tío os habéis librado de muchos más chistes tan 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 pero bueno vamos a seguir y ya vamos a ir contra el 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 este tío en vez de ir con una mk48 o alguna mierda de esas iba con un taser ¿sabes? en plan iba corriendo en plan eh tengo un taser tío que pin que pam y y e iba los demás iban con con metralladoras y toda la mierda pero no él iba con su taser y iba feliz ¿sabes? y está vivo así que algo de bien le tuvo que ir vale luxio de acuerdo por lo por el momento está haciendo honor a su a su gimnasia así que vamos a cambiar a zorra que tiene electromotor vale echar una sorpresa y con zorra iniciamos con un terremoto este terremoto debería matar al luxio de un solo golpe y digo debería está al nivel 51 o sea que que miedo me dan el resto vale bien chaimcho o chaimeko o como lo que cojones queráis llamar golpe de cabeza vale tiene bozarrón veamos el bozarrón tiene una potencia bastante decente chaimcho no tiene un ataque especial especialmente especial especialmente veis que que inteligente la mía pero bueno chaimcho no tiene un ataque especial demasiado alto de hecho es un pokémon más bien mediocre en general así que vale así con el bozarrón y creo que voy a curarle creo eh no estoy seguro solo tiene la vida roja y estoy a punto de matarlo pero bueno creo que voy a curarle bien bien lo he curado ya he curado así que venga y que perra men puedo usar a alguien que tenga vamos a cambiar a delta y vamos a echar tantos dragones porque porque chicos tenemos un sweeper en el equipo y lo vamos a aprovechar ¿sabes? uno más aguanta venga vale y ahora ya si que lo curamos está de velocidad a tope así que por mucho nivel que tengan los otros pokémon de su equipo debería poder adelantarme y derrotarlos así que de momento vamos con el picoteo más 3 up de ataque bien delta bien me gusta si es que si no te crees un rayquaza madre mía si no te crees un rayquaza que está que está tochetado vamos a meterle un infado por el ojal porque si solo le quedan dos pokémon vamos 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 y ahora queda el de nivel 50 y algo no no si mantike vale mantike es bastante defensivo especialmente pero de defensa no tiene nada y encima es un pokémon casi bebé o sea que no me preocupa mucho de hecho había pensado en utilizar a mantike alguna vez como tanque especial con neviolite y tal eh campeón eres un campeón tío jajajaja y me saco un puto espiral aquí decía yo que tardaba en sacarme al de nivel 53 digo que estará pasando digo esto está pasando joder triste es un triste ay madre buf delta ¿quieres un cigarrito? espera como que picotazo la madre que lo parió no ¿para qué? si ya tienes picoteo uy joder vale ¿tú me has dado la madre que lo parió vale un MT a ver que puede ser esta onda voltio no contiene ya te lo digo yo que no vale si tuviera necesitamos un movimiento de algún tipo medianamente decente vale zumbido a quien se lo podemos enseñar a nadie ah no era reflejo reflejo interesante no de acuerdo mantenemos de momento en nuestros bolsillos y primera medalla alcanzada señores ¿qué os ha parecido? ¿todo bien? ¿todo correcto? pues os jodéis yo no voy a decir y yo que me alegro no soy neuronplay por favor ¿creíais que iba a decirlo? no lo iba a decir bien ahora lo que vamos a hacer va a ser seguir hasta la ruta 6 vamos a continuar hasta ciudad de Zafarán de hecho estoy pensando estoy pensando una cosa pero antes creo que lo que vamos a hacer va a ser ir al centro comercial a por MT a ver si podemos encontrar alguna que más o menos pues ¿cómo decirlo? no sé una puta mierda ¿no? sí yo creo que podemos definirlo así bastante bien vale ciudad azulona me encanta la musiquita vale a ver MT es donde estaban creo que por el cuarto o así cuarto piso piso número 4 farmacia no farmacia no espero que subiendo uno no aquí están las bebidas me cago en la leche puta venga necesitamos MT no más vamos no más MT oye cariño ¿quieres casarte conmigo? lo siento es que estoy asando un pollo ¿asando un pollo? ¿y qué tiene que ver eso? pues que yo nunca tomo decisiones importantes al azar ay dios matadme sé que habéis estos chistes sé que habéis estos chistes sé que son muy buenos lo sé lo sé haría chistes de vascos pero el tema es que oh me gusta esto me gusta me gusta haría chistes de vascos pero 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 un momento un momento un momento haría chistes de vascos pero a mis suscriptores latinoamericanos seguramente no les haga mucha gracia porque no lo entiende más que nada y es normal vamos a ver detección vendetta remunición rabia no record el ataque este es un tipo agua esto es salmuera creo vale eh más psique atadura cabezazo zen interesante grito desgarrador bozarrón muy interesante muy interesante vamos a ver que tenemos por aquí bolsa bozarrón vale 90 de potencia apto para delta apto para delta esto me está gustando ojo cuidado a ver hueso palo reflejo cabezazo zen es que la precisión de 90 no me gusta nada pero nada tenemos el psíquico en lena hurts patada giro no puedo aprenderlo a nadie tiene una precisión de mierda también uff se lo vamos a dar y se involte que sea por conjuro tío porque tenga algo tío porque tenga algo o sea algo una cosica me da igual aunque solo sea eso y carámano también estaría bien en delta lo teníamos antes salmuera salmuera no apto no apto no apto total si tampoco sabía podían aprender surf creo que no podían aprender surf por lo menos al menos no apto no apto no apto vale no pasa nada a ver hombre pero este no era el de el de la cuarta generación que pasa mal a ti hombre si quiero la máscara venga no que 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 máscara tu tu puta madre máscara tu tu puta madre no o sea máscara chinchado joder que no quiero máscaras dame un mt dame algo útil ay la madre que lo parió que no quiero que no quiero el experto máscara ni este venga vamos vamos todos no quiero que quiero que me des droga la buena no de esto no de esto es igual vamos a ver si en la ruta 16 aquí creo que ya había Pokémon de un nivel medianamente aceptable vamos a ver esta era la casita del vuelo no sé pero vamos a ver si podemos encontrar algún Pokémon dicho un midril eh un bidril vamos a usar un trueno para matarlo directamente porque no en serio no quiero un bidril es atractiva la idea de un bidril pero no no si fuera con Mega Evolución aún le diría que puede que venga vamos venga sí pero al principio sí no vamos a hacerlo a ver ¿qué nos cuentas abuelo? Omnibus venga de puta madre este es fan de los de azuliza o sea de los de los posturetas esos este árbol se puede cortar sí y creo que ya me he pasado del minutaje así que vamos a ir cortando en cuanto me metan al camino y si vale se saca una bici hostia que no pasa nada la bici tengo bici ¿no? creo que tengo bici a ver o sea venga pues así así y ahora aquí ya puedo venga este 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 es bueno este es bueno no es bueno es poligón está mal pero pero no es bueno porque es tipo normal así que huimos es que un tipo a un nivel de este 28 ya es ya recomendable cierra ya la tengo eran acero dragón fantasma pero dragón fantasma madre que no parió acero dragón fantasma fantasma venga 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 charmillion otro puto charmillion tío que no puedo no puedo me gustaría me gustaría muchísimo pero no puedo venga escapamos 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 vamos que no puedo la madre bueno un intento más chicos mierda creía que aquí habría oh oh me encanta el sonido de la música es de dos huevos vale bueno chicos pues una batalla doble así de improvisto chef cristiano y chef landon va de acuerdo vale los niveles no están mal vamos a echar una patada a gira del katy y un picoteo a vidril vamos a estrenar el ataque no estará mal bueno mitad de la vida no está mal y el picoteo que si que se va a cargar a vidril del todo y con toda seguridad lo sabía oh madre mía por favor no hagas más destructor y un rayico y un picoteo y muere ah que tiene más pues venga un rayoso blue y un picoteo ya está bueno chicos y ya me voy y des la madre que no quiere no quiere despedirse venga adios bueno chicos espero que os haya gustado esta parte en teoría deberíamos ir a ciudad de azafrán así que vamos a ir a ciudad de azafrán al buen uso del vuelo porque va tan lento no entiendo porque va tan lento pero bueno vamos a volar a esta ciudad de azafrán y en la siguiente parte nos enfrentaremos a Sabrina espero vamos de momento solo tenemos cuatro Pokémon eh yo solo digo que esto no nos pinta mucho mucho bien pero bueno adios vamos a ver vamos a ver